La tarjeta sube 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 Se está produciendo Ese traspaso A partir del acta Del día 3 El acta dice Que lo que pasa La ciudad Hace el control Y el ordenamiento Respecto de los subtes Se dice Que se pasa Un suicidio De 360 millones En 12 cuotas Y la primera parte Se depositó A partir del momento En que se firmó El acta Y el día 5 Dos días después De haberse firmado El acta Se firmó El día 3 El jefe De la ayuda autónoma Ejerció Una de las funciones Que dice el acta Específicamente Que es la de Aplicar el aumento A las tarifas Subió 127% Lo discutimos Acá en algún momento Porque una barbaridad El impacto Que significa Sobre los que menos tienen Son 150 millones De personas por año Que están viajando En el subterráneo Bueno Esta discusión Se dio Por el artículo 104 Del propio estatuto De la ciudad El jefe De la ciudad autónoma Tiene dos atribuciones Una de firmar convenios Como los que firmó Y la segunda Lo que sería Inciso segundo Del artículo 104 Es el legítimo Representante legal Del gobierno De la ciudad autónoma Con lo cual Quien tenía que firmar Y bueno En el marco De la definición De lo que fue La reforma De la constitución Del 94 Donde se dice Con claridad Que la ciudad autónoma No es una provincia Con lo cual No tiene una constitución Aunque ellos Le hayan puesto El nombre en la tapa Como constitución Es un estatuto Es una ley De base Digamos No está comprendida En lo que dice El artículo 5 De la constitución nacional Lo que se pretende Con eso Es que el estado nacional Siga regulando Aunque más no sea En el marco De lo conceptual Las cosas Que tengan que ver Con la ciudad de Buenos Aires Y la relación Con el estado nacional En este caso Lo que se te va a hacer Es cumplir Con esa situación Y va a ratificarse El traspaso De los subte Conforme al acta Del 3 de enero Más el tranvía De Puerto Madero Más las 33 líneas De colectivos Que solamente Se mueven Adentro de la ciudad Usted sabe Que cuando se discutió La ley 24 588 Que es la ley 24 588 Que es la que une La provincia La ciudad La ciudad Nacional Con la ciudad Autónoma De Buenos Aires En el debate Participó El senador Solari Yrigoyen Por entonces Por Chubut El senador Vaca Por la ciudad De Buenos Aires Y el senador De La Rúa Por la ciudad De Buenos Aires Lo que se definió Fue esto Decía si transporte De la ciudad Va a controlar La totalidad De transporte Es bárbaro Me parece excelente Que así lo haga Pero cuidado Cuando estén dentro Del territorio específico De la ciudad De Buenos Aires El control Tiene que ser De la ciudad De Buenos Aires Siempre se definió De la misma manera Y ahora se está Concretando esa decisión Bueno, a propósito De los controles El tema del Banco Central Y la carta orgánica Que va a cambiarse Si se aprueba El proyecto Pero los detractores Temen que se use De dinero De manera indebida Por parte del gobierno Con esta reforma Reformas como la que ha tenido El Banco Central Digamos En múltiples posibilidades De funciones Porque lo que dijo La Presidenta Muy gráfica Sus expresiones Es que no solamente Va a ser el cuidado De la moneda Del valor de la moneda Sino que además Incluye La orientación Del crédito Incluye la producción Incluye la economía real Quienes tienen Múltiples propósitos En el funcionamiento Del Banco Central Por ejemplo Canadá y Estados Unidos En nuestro En nuestro continente Si hablamos Del punto de vista De la orientación Del crédito Lo tiene México Honduras Venezuela Colombia Ecuador Perú Paraguay Son muchos los países Si hablamos Del punto de vista Del manejo De la tasa De interés Lo tienen Más o menos Los mismos países Estamos hablando De muchísimos países Que han modificado Y sobre todo Que han modificado La presencia Del superintendente Que tenía funciones Importantes Respectos Entre el director Entre el directorio Y el presidente Del banco Que hoy son Conferidas Al propio directorio Que en definitiva Es el que tiene Que tomar decisiones Trascendentes En ese marco Y lo que se está Haciendo es eso Y respecto De las reservas Que es una discusión Que si se está dando Es la que está hablando De reservas adecuadas Y entre el marco De la reserva adecuada Que eso es muy fácil De demostrarlo Y que hay una responsabilidad Por parte del presidente Del banco central De hacerle conocer El informe Del plan de trabajo Al congreso De la nación Dirán cuál es El nivel de reservas Adecuado Y de ahí Hasta el nivel De reserva Que se tenga Serán la de libre Disponibilidad Con lo cual Es todo garantizado Y ordenado Como lo ha sido Hasta este momento Y con la responsabilidad Que ha manejado Este gobierno Su política macroeconómica Fíjese Cuántos años hace Desde el 2005 Que se le pagó Al Fondo Monetario Internacional Y lo primero Que salieron a decir Es exactamente Lo mismo que ahora Y ahora que le pagaron Al Fondo Monetario Internacional Que por artículo 4 No van a dejarse Controlar Por un organismo Internacional de crédito Chao Ahora no hay más Supera de fiscal primario No hay más Supera de fiscal comercial No hay más Ningún control De ninguna característica En el gasto Y sin embargo Las cosas funcionaron Tan serias y respetuosas Como en el primer momento Simplemente que ya No teníamos a nadie Que venga a burguetear Lo que no tenía derecho a hacer Bueno Por último Senador Lamentablemente Ya estamos cumpliendo Un mes esta semana De la tragedia de 11 Y todavía las pericias No han sido completadas Bueno Pero las hacen los peritos Y eso hay que Pedírselos Formalmente a la justicia Con el debido cuidado Y respeto Que se vayan cumpliendo Los plazos Y que se vayan dando Las explicaciones No se pudo cumplir Los 15 días Que se había pedido Sí bueno Pero uno puede pedir Con toda la vocación Del mundo Porque necesita Que se den respuestas Rápidamente Pero a lo mejor No se han podido hacer No depende del poder ejecutivo Ojalá uno pudiera Contar ya con las pericias Porque eso va a permitir Orientar definitivamente La investigación Y saber quiénes son Los que han tenido Responsabilidades concretas Nada menos Que en la muerte De 51 personas Y 700 heridos Es un tema tan serio Que no puede dejar De preocuparnos Todos los días Pero no se puede resolver De otra manera Que no sea conociendo La verdad de lo que pasó Gracias senador Gracias Vamos a ver Cómo está la ciudad De Buenos Aires A las 8 de la mañana 35 minutos Con muy agradable Temperatura 24 grados Una décima Igual la